Llegó el momento de hacer autobombo, de tirar data de celebrar y de festejar lo que va a ocurrir este fin de semana que es nada más y nada menos que el festival Enraizar, algo que venimos craneando con mucho amor hace muchos meses no solamente nosotros dos que estamos aquí en pantalla, sino otras dos personas que todavía no están en pantalla pero ya están en el piso de Nido Generación, que son nada más y nada menos que el señor Federico Rueco hacedor de la consultora Panacea, quien está a cargo de todo lo que tiene que ver con la expo cannabis que va a estar ocurriendo y del señor, ¿cómo te digo amor? Y ya me dijiste amor Ya te dije amor, pero está bien, mala mía Pero ¿cómo te presento para el público? Porque tenés muchos apodos Linchera Linchera Y sí, porque después me van a etiquetar en el recorte con Linchera Está bien, pero también sos muy conocido como Crusty de revista Ahí va Entonces es como, medio difícil Lo importante son las ideas, no las personas Uf, tremendo, me encanta Bueno, estos somos los cuatro que nos estamos básicamente desviviendo por lo que va a ocurrir el sábado y el domingo Falta muy poco, yo estoy entre que no sé si quiero que sea sábado o que sea lunes ¿Ustedes cómo están? Buena tiempo Estamos bien, ¿eh? Desbordados de emociones Desbordados de emociones Bien Buenas o malas, o de todo tipo No, siempre buenas Hoy de hecho haber, justo lo compartí con un grupo de compañeros Que hoy haber materializado algo que lo tenía en mente Pero, digo, uno lo dimensiona Pero lo materializa estando ahí Después de haber estado tantos fines de semana compartiendo eventos en la estación Creo que esto va a generar un impacto impresionante Y vamos a poder, digamos, bajar el mensaje que intenciona el festival Y, bueno, obviamente la bandera de la cannabis Sí, se espera mucha gente Digamos, también eso ya, Vox Populi Se está, viste, comentando Mucha gente interesada Preguntando por ahí Así que Mucha gente preocupada por la cantidad de gente que va a haber Sí Mucha gente muy contenta por la cantidad de gente que va a haber Pero hoy se estuvieron ya montando los stands de lo que va a ser la expo Allí en el parque de la estación Vamos a recordar Sábado 2 y domingo 3 de diciembre A partir de las 14 horas va a estar ocurriendo la primera edición del festival Enraizar en el parque multipropósito La Estación Situado en Güemes al 700 Exactamente en frente del Alto Avellaneda Shopping Exacto, la Muni también Ahí, bueno, el barrio Güemes Son todas las referencias para... Todos como Lockix, exactamente Al lado de la U No, 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 por favor Pitáboras No, no, por favor Estamos en confianza, nos podemos pisar acá, ¿no? Sí Obvio Al lado de la U Al lado de la U Vamos a bajar a ti Al lado de la U Exactamente Bueno, muchas referencias de cercanía entonces El festival va a contar con dos patas muy importantes Una es un escenario principal El escenario Nido Generación Por supuesto que van a estar girando y tocando seis bandas por día El sábado seis, el domingo otras seis Y además, por supuesto, como bien les mencionábamos La Expo Cannabis que va a estar ocurriendo en las dos naves del parque La Estación Así es, a partir de las dos ya arranca la primera charla Así que vénganse antes Pueden caer un ratitito antes Podemos tirar ese gatito que se empezó a amasar hoy Podemos tirar todo Se planteó abrir las puertas un buen rato antes Así que para los curiosos, las curiosas, las curiosas Están invitados a partir de las doce y media A que vengan a visitar el espacio Sí, bueno, para todos los gustos Para quien quiera almorzar en el lugar Exacto Hay un dato muy importante Que es un evento apto para todo público No deben venir con la abuela No deben venir con las niñas Perfecto Estamos pensando en todo No se asusten si los niños a la noche están ahí medio No, no Por mucho rock and roll Cuidamos mucho los espacios Perfecto Bueno, me encanta Fede, contanos un poco más Desarrollemos tema charlas ¿Cómo va a ser eso? Tema stands ¿Quiénes van a participar? ¿Qué se sabe? ¿Qué charlas nos recomendás? Si más o menos tenemos el cronograma de horarios Tenemos el cronograma de horarios La verdad que tenemos una agenda zarpada Para los stands como para las charlas Tenemos una oferta muy variada Donde vamos a tener cooperativas de trabajo Organizaciones de la sociedad civil Clubes canábicos Sí, gente que se está metiendo en lo que es la regulación Se puede decir el cannabis, el uso responsable Sí, cultivadores Cultivadores que vienen haciendo este trabajo regularmente hace mucho tiempo Lo vienen luchando incluso desde el prohibicionismo Encontraron una buena respuesta en las herramientas legales Que nos dieron la 27350, la 27669 Que son las leyes tanto de cannabis Ley para la investigación, de cannabis medicinal Y por otro lado la que tiene que ver con el cañón industrial Y el cannabis medicinal Pero más pensada en industria Donde bueno, me guardo algunas cositas No quiero explicar todo Vengan a la charla del domingo Pero bueno, se le dio un marco normativo A los trabajadores de la tierra Vinculados a la cannabis Lo cual es sumamente importante Porque estamos hablando de proyectos gigantes Con inversiones sumamente importantes Y los derechos de esos trabajadores No pueden quedar atrás Así que ni generalizados Porque la verdad que la industria promete un montón Se habla de miles, de millones de dólares No le quiero poner números porque le sumo Pero bueno, lo cierto es que Vamos a tener propuestas súper enriquecedoras A ver, grow shops Obviamente estamos pensando en la economía popular Se invitaron a los grow shops regionales Invitamos a otros grow shops compañeros Y bueno, la feria va a estar muy linda Va a haber plantines Registrados, legales Así que si tienen ReproCAM Lo van a tener que exhibir Y van a poder acceder a su medicina Así también semillas Insumos para el cultivo Van a recibir un montón de información En los mismos stands Que van a estar dando charlas en su espacio Y por otro lado Los escenarios que decidimos denominarlos Con nombres de dos grandes referentes De la activismo a la militancia canábica Brenda Cingolini y Mario Geniazar Se van a dar charlas desde las 2 de la tarde Hasta las 8 de la noche Donde vamos a abordar diversas temáticas Donde tenemos 15 médicos confirmados Veamos, hay abogados Tenemos trabajadores de la tierra Cooperativas Clubes de cultivo Vamos a estar hablando desde salud mental Marco regulatorio Va a haber talleres de extracciones Sumamente importantes Para aquellos que quieran hacer Los preparados medicinales en su casa Y tengan información Accedan a información de calidad Como lo hace la gente Que nos está enseñando Y que nos condujo acá hoy Bien Me encanta Divino Divino Bueno, me encantó Me encantó entonces Allí vamos a estar disfrutando Ahora lo que estamos viendo en pantalla Es lo que es el micrositio Que hizo muy hermosamente La municipalidad de Avellaneda En donde Al cual pueden acceder En nuestro link envío En el link De la biografía Del festival enraizar Que es el instagram Es arroba festival punto enraizar Ahí en el link envío Pueden acceder entonces Este micrositio Que tienen exactamente Entonces Los horarios Y los días Y qué cosas hay Y de qué cosas A qué cosas van a poder acceder En cada uno De los días Y horarios Mejor imposible Sí, sí, sí Todo muy ordenadito Está hermoso ese micrositio Todo muy ordenadito Exactamente Me encanta ¿Quién es? Algunas asociaciones Que me interesa por ejemplo Mucho Que está la asociación De veterin... ¿Cómo es lo de los veterinarios? Sí, tenemos Tenemos a Diana Onach Que es una veterinaria Compañera De la actividad En Flores en Libertad Perdón Flores de Libertad Perdón Bueno, ella es parte De Veterinarios Canábicos Argentinos Me encanta Y va a haber una charla Que ella va a bajar mucha data Me encanta Y eso está bueno Yo estoy convocando también Los invito a ustedes Invito a las personas Que nos están escuchando Que inviten a todo aquel Que sepa que En una experiencia personal O de un tercero Le haya mejorado considerablemente La calidad de vida Al aceite de cannabis A sus michis A sus perritos Nosotros lo tenemos que implementar Sí Yendo Tenemos que ir a averiguar Sobre eso Tira un aceite de color Y pasa la pelota Los animales Todos los mamíferos Tenemos un sistema endocannabinoide Los mamíferos lo tienen Como al 5000% Y que me corrija Si hay algún vete Por ahí dando vuelta Es una aguasada Por eso es que Cuando le dan unas gotitas A los animales Les mejora considerablemente La calidad de vida No solo transitan el dolor Y lo tratan Sino además mejoran Este Digamos El funcionamiento Del sistema endocannabinoide Datita Me sirve Sí, sí, sí Me sirve Acá hay un gato Con ACV Que A pleno A pleno Sí Se puede probar Puedo leer una pregunta Que hay en el chat Obviamente De nuestro querido Santiago Munim Por supuesto Dice Abro debate Venga Me encanta ¿Qué opinan que va a pasar Con todos los avances En derechos Y regulación del cannabis Ahora que ganó mi ley? Es la pregunta En teoría No debería pasar nada Porque ellos están a favor Del proyecto irrestricto De la libertad individual Y no sé qué Así que A priori Que uno fume porrito Yo hasta debería Sin el reprocan Según ellos Poder caminar por la calle Y fumarme un churro Ponele, sí En función a su ideología Yo tendría que poder fumar Sin ningún tipo de problema Churro en la calle Y que ellos no me rompan Las pelotas Claro Por ejemplo Así que espero que nada ¿No? Así debería ser Bueno Pero no sabemos Tenemos un Por eso Así debería ser Tenemos un escenario Que es incierto ¿Sí? Con todo No solo con la marihuana ¿No? Con cualquier derecho adquirido Con todo Con todo Pero bueno Seamos optimistas En el sentido de que No van a venir Por nuestros derechos Estamos Ya somos un grupo De abogados De la matrícula Que estamos en red Pensando en los derechos humanos Los derechos que ya están consagrados Como la 27350 Está vinculado a un derecho a la salud Porque cannabis es medicinal Cannabis es salud La salud de nuestro país es pública Es un derecho humano Está también arraigado Un derecho personalísimo Un derecho a la vida Así que No nos van a tumbar Como Como esa campaña Del miedo Que también sucede De este lado Intenciona Así que En ese sentido Vamos a dar lucha Tenemos buenas herramientas No 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 temamos de eso Al contrario El Reprocan Es un buen recurso Para hablarle al Estado Para decirle que Que somos usuarios adultos De cannabis O que lo usamos Por una forma medicinal Le estamos diciendo al Estado Usamos cannabis No me oculto Necesitamos Esto es una necesidad Necesita tener una regulación No un Reprocan Que es un permiso En el marco de un registro Un programa Que tiene alcance La protección De la ley De datos personales Sa, sa, sa Todo lo que quieran Podemos estar hablando Un buen rato Los invito nuevamente Perdón por el autobombo El marzo El domingo La charla de las 2 de la tarde Sobre marco regulatorio Y bueno Ahí vamos a estar tocando Un poquito más Hilos finos Pero no nos van a venir A pisar los derechos No podrán tan fácilmente No podrán tan fácilmente Bueno me encantó Venimos escuchando Legalicenla De Viejas Locas Y ahora les propongo Hacer un cortecito Entre cannabis Y música Para que después repasemos También los artistas Que van a estar participando Que el No es un 9-up soñado El 99,9% de ellos Han pasado por este programa Una sola de las bandas No vino ¿Qué banda no vino? Sacatumba Ah tenés razón Solo Sacatumba No ha estado presente En Nido Generación Si hemos estado Por supuesto Charlando muchas veces Con los amigos De Sacatumba Pero no han venido Al aire de Nido Generación Todas las demás Han participado De este maravilloso programa Vimos en Nido Generación Haciendo el autobombo De lo que va a ser El festival Enraizar Como bien les comentábamos Va a tener una pata musical La Expo Cannabis Pero además Van a poder disfrutar De lo que es La Feria De la Economía Popular Que está en organización Con la Municipalidad De Avellaneda Por supuesto También habrá Un gran compendio De Food Tracks Que también está organizado Por la Secretaría De Comercio De la Municipalidad De Avellaneda Y además Tendremos el placer De compartir Y colaborar A colaborar Y formar parte Nada más Y nada menos Que los cerveceros De Avellaneda Cerveceros artesanales De Avellaneda Que tendrán Su propio stand Y además Se ocuparán De embriagar Va a haber como Un especie De micro patio Cervecero Porque van a estar Todos nucleados En un mismo espacio Así que Ya saben No es que van a tener Que elegir Ir recorriendo Buscando cerveza Sino Van a ir a un punto Particular Donde va a estar La cervecita Me da un poco miedo ¿Se escabia y se trabaja? ¿Sí o no? Sí Obvio También ahí va a haber Un puesto de hidratación Fuerte Así que Pará Pará Bueno Datos Seis bidones de agua Por nave Traigan el mate Traigan el mate Y agüita también Agüita Sí Promovemos reducción De riesgos y daños Me gusta Lo del mate Me encanta Va a estar ideal El clima y la tarde Para el mate Ya después Tipo 6, 7 Nos podemos empezar A embriagar ¿No? Un tereré de birra Un tereré Yo sé que va a haber Va a haber birra No así tragos Pero va Voy a contar una infidencia La puedo contar acá Que estamos en confianza Y no estamos al aire Va a haber juguitos Va a haber licuaditos Sin alcohol Pero ¿Quién se robó de la casa De su papá Dos petacas de vodka ayer? ¿Quién? Bien hecho No sé ¿De vodka? Sí ¿Petacas? De las de Sky ¿Viste el concepto? Estoy tirando una pulpa Bueno, capaz Les puedo mandar este reel La Sky Y a ver si se copan Y al indio también Y a ver si se copan Y Pero había dos petaquitas Hermosas Nada, me encantó Y me las llevé Y me parece que Me las voy a guardar Y las voy a tirar En el juguito de frutilla ¿Cómo la ves? Muy bien la veo Me encanta Bueno Trabajamos Maravilloso, papá Trabajamos y nos divertimos Exactamente Bueno, ha llegado el momento De hacer un breve repaso De lo que va a ser El line up De artistas Del que vamos a disfrutar El día sábado Y el día domingo Respectivamente Sí, sí Empezando por supuesto Con Tragic Mag Quienes van a estar abriendo Todo lo que es el festival El domingo a las 15.30 El sábado Perdón El sábado 2 de diciembre A las 15.30 ¿Verdad? Es verdad Tragic Mag Es un dúo Oriundo Del doque El doque de Doxuda Avellaneda Surgidos en agosto Del 2021 Están integrados Por Martina Azul En batería Y Demian En guitarra Y voz Es realmente genial Lo que hacen Me gusta realmente Mucho Están principalmente Orientados al garage rock Tienen algunas Influencias directas Del rock and roll De los 50 60 70 Raíces del blues El reggae El punk Clásico Delia Nada Realmente hermoso Sacaron Big Stain Que es un single En agosto del 2023 Se grabó en el estudio Arconte Directamente en vivo Grabado Nada Realmente hermoso Están trabajando en un disco Que va a estar integrado Por nueve canciones Tres recitados Nada Están como locos Y lo lindo también Es que el proceso Y la mezcla Del próximo disco Que van a sacar Está a cargo de nada más Y nada menos Que Manu Manero Maero Perdón Persona que amamos mucho Y que conforma la batería No solamente de Vicente Y los curiosos De quien ya vamos a estar hablando Porque van a formar parte Del festival Sino también de gitanos Que hemos tenido el placer De verlos El otro día Nada Gran persona Manu Sí, sí Lo queremos un montón Están todas No para Tremendo dúo Este para arrancar ahí Rayo del sol Tremendo dúo Para arrancar al rayo del sol Exactamente Luego vamos a poder Disfrutar De nuestras Amadas amigas De Posible Romance Que también han venido Aquí Han sido parte Han sido parte De Parte del Ruido Han sido parte De Parte del Ruido Del segundo Parte del Ruido ¿Verdad? Sí, sí Me encanta Que tocó también otra banda Que va a estar presente En el festival también Opa Cerrando el domingo Opa Opa Vamos de a poquito Vamos de a poquito 16-15 Entonces la segunda banda El sábado 2 de diciembre Posible Romance Banda formada En marzo del 2022 También aquí Oriundos de Avellaneda Tocaron en vivo Por primera vez En abril de ese año Y de ahí tuvieron la suerte De poder seguir Recorriendo y pasando Por un montón De escenarios En enero de este año Estrenaron su primer EP Llamado Básicamente Enamoradas El cual produjeron De manera independiente Tienen más de 20 canciones Realizadas por la banda Y ya están a punto De lanzar su segundo EP El cual grabaron En los estudios Del CMA Amo la relación Que tiene esta banda Con el fútbol No sé por qué Pero Amo la relación Que tiene esta banda Son muy futboleras Yo amo a la banda entera Creo que son Como el balance Justo entre Bestia Bebé Rosario Blefari Y una perfo teatral Tremenda Mal Mal Es muy Rosario Blefari Mora Es cierto Si Ella ha dicho Que es una de sus influencias Incluso Así que Me encanta Realmente me encanta Bueno Posible romance Entonces La segunda banda En la que vamos a poder Disfrutar el día sábado Luego de eso Nada más y nada menos Que a las 17 horas Vamos a tener El placer De escuchar Y ver una vez más A nuestros Pero No sé O sea No sé Los amo tanto Que no sé Como No los puedo Ni presentar De tanto que Les amo La Orden Shitake La Orden Shitake Casi pongo El cover Que hicieron De Los Redondos Pero dije No voy a poner Un tema De ellos Bueno nada Que decir Amigos de toda la vida Su anterior banda Es la que le da Básicamente Nombre A este programa Así es Miedo Generación Es una canción De quien recuerda a Frank Que es una banda Que estaba compuesta Por básicamente Los mismos integrantes ¿Quién recuerda a Frank Igual no? ¿Quién recuerda? Yo recuerdo a Frank Yo recuerdo a Frank Pero bueno También recuerdo a La Orden Shitake Nada Proyecto que arranca Que renace este año Bajo este nombre Conformado por mucha gente Que amamos Están presentando las canciones Ya que van a conformar Su primer LP Que va a salir El año que viene Sí, sí, sí Tienen una búsqueda sonora Que varía entre géneros Como el Garage El Post Punk Y el Showcase Se influencian mucho De bandas como The Smiths The Cure Y My Bloody Valentine Entre otras Bien Hasta acá digamos La plantilla Del día sábado De bandas 100% De la ciudad de Yaneda Exactamente Pero lo que más me gusta El sábado Es que todas las bandas Excepto la última Tienen algo Y la última me interesa Porque igual también Es full provincia Pero es full otro lado Pero todas tienen ahí Como una Como una cosita Una raíz en Avellaneda Por ejemplo Sacatumba Que es la cuarta Que va a estar tocando A las 18 horas Banda de rock alternativo Que nació en el 2019 En la ciudad de Buenos Aires Yo soy Moy El Rufo El Rufo Me encanta Están Me encanta Sí, puse el de la presentación De De Industria Nacional Industria Nacional Lo podemos adelantar un poquito A cuando aparezcan ellas Pero me encanta Rufo aparece un par de veces También porque puse el video De Casio Nuevo Pará, acá está A Jan también ¿No? ¿Puede ser? Exacto Jan va a estar En este tema no Pero Jan va a estar Formando parte De Me encanta Escenario De Sacatumba El día sábado Lanzaron su primer EP Homónimo A finales del 2019 Y después Bueno Lanzaron tres singles Muy zarpados Chica gótica Basta ya Y no te vuelvas a sentir mal Del próximo disco Que va a salir No Que salió en marzo Salió, sí Exactamente Que está realmente Muy, muy, muy bueno Este es corazón, ¿no? Sí No sé qué es ¿Corazón? Pero bueno Nada Lo maravilloso Es que también Va a formar parte Jan También de Shopping Sur También amigo De La Casa También de Avellaneda Así que va a estar Subiéndose a tocar Unos saxofones ¿Qué opinión te merece? Sacatumba es la mezcla Entre los redonditos De ricotta Y Man Ray Me encanta Voy a tirar Puedo tirarte así De todas las bandas Me encanta Pero ¿Querés presentar A la que viene? ¿Quién va a tocar A las 19 horas? Viene Revistas ¿Y qué es Revistas? Revistas es Un grupo de 5 amiguis Que hacen música Con canciones Que les provocan Cuanto se dejan Interpelar por la calle Y la realidad Que los rodea Me encanta Me gusta mucho El video del deseo Este video está Realizado por Lautaro Cabezas Un chico que También trabaja En las artes De otras bandas Como Doom Chica Kill Flora Y que como verán Tiene un gran gusto Para la edición Y para el color Muy bueno Me encanta Las actrices Son la de la izquierda La novia de Lautaro Y la de la derecha La guitarrista De Playa Nudista Que no recuerdo el nombre Pero Que la queremos mucho Y el auto es de Xavi El teclavista El teclavista de revistas ¿Hubo multas En el medio De esta filmación? No, pero casi Me llegaban puesto Con la bici Salió bien Tremendo ¿Y se podría decir Viste como está diciendo De todas las bandas Como para ubicar ahí? Revistas Es una mezcla Entre Leo Mattioli Y Megadeth Ok Ahí en una licuadora Sale revistas Tengo para anticipar Que ayer ensayamos Hicimos Vamos a tocar Una lista nueva Con un cover Y nada Armamos llocitos especial Para enraizar Obvio Hermoso Me encanta A las 19 horas Entonces De el día Sábado Va a estar tocando Revistas Que también tiene Muchas bases En Avellaneda Eh Si Creo que lo que más Eh Tiene en común Revistas Con el enraizar Es el consumo Canábico Igual Ok Bueno Con la planta Con la planta Me encanta Pero si Si Somos todos De Avellaneda Inicialmente Nos fuimos yendo Para Capital Pero Pero si Tiene sus raíces El corazoncito nuestro Mi DNI dice Que vivo acá Tu DNI dice Que votas acá Voto acá Exactamente Bueno me encantó Y el día sábado Entonces Lo van a cerrar Nada más Y nada menos Y me pongo de pie Y me pongo de pie Una de nuestras favoritas Eh Las Tusi Las Tusi Van a estar entonces Cerrando Oriundas de Mar del Plata Ellas van a estar Cerrando El día Uno Eh A las 20 horas ¿Verdad? Si Si A las 20 horas Eh Nada Me encanta Full punk rock Me atrevo a decir Si si Vienen Vienen de tener Una gran presentación En el Primavera Sound Vienen de tener Un gran año También un gran año Hay que decirlo Ha sido un gran año Es posible Es posible Se ha corrido la bola De que haya Un baterista Invitado Especial Tal vez No podamos contar Con la presencia De Nina Que la amamos Particularmente Es Gran batera Es una batera Que a mi me vuelve Realmente loca Que me fascina Pero bueno Igual Se promete Un muy buen Baterista Un batero De una De otra banda Díganlo Díganlo Vamos a tirar Se puede tirar Esa data Se puede tirar Esa data Porque nos pasaron El listado Y básicamente Nina no está En el seguro El que no está En el seguro No toca El que no está En el seguro No toca Básicamente Bueno Esto entonces Lo que vamos a poder Disfrutar El día sábado Luego llega El domingo Que es el segundo día Del Festival De Enraizar Pero el día 3 Del mes de diciembre Si me interesa Esto de Día 1 Del festival Cupo femenino Tenemos Cupo femenino Me atrevo a decir Igual que incluso Más 10 Está bastante Bastante bien El día Como corresponde El día 1 Me encanta Y como me ocupo De que ocurra Como me ocupa Mucho la cabeza Que ocurra El día 2 Va a abrir Este maravilloso Festival A las 15 horas La jovencísima Banda Oriunda De Avellaneda Que acaba de lanzar Su disco presente Que hemos disfrutado Y que nos ha encantado Que es nada más Y nada menos Que Magios Este trío Que a mí Me fascina Que me encanta Que son la combinación Perfecta Entre Miranda Y Daft Punk Like Miranda y Daft Punk Y que en este video Que es más viejo Igual no es del disco Presente Está NASA De la real Me parece hermoso Mirá vos Me parece una cosa Bellísima Pero bueno Nada Amamos con todo El corazón a Magios Y me encanta Que formen parte De este festival Abren entonces El día 2 Lo van a estar haciendo A partir de las 15 horas Me encanta que arrancamos Más popero El segundo día Arranca bien popero El segundo día Exactamente Porque de hecho Después de Magios Va a estar tocando In Mantra Las 16 15 horas Que presentaron Hace muy 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 poquito tiempo Su nuevo disco Furor Neón Nada Van a estar Hermosamente También son una banda Bastante destacada De música Que combina elementos Del synth pop Con influencias del rock Con influencias del funk Se fundó en Avellaneda Por supuesto También En el año 2016 Y se consolidaron Con este sonido Bastante distinto Particular y original Que tienen Y realmente me gusta mucho Y la van a estar dando Todo Como la segunda banda Del día 2 Tremendo Sí Mezcla de Mantra Mezcla de Buena pregunta Buena pregunta Eh Yo te diría de Odio esto que estamos haciendo Quiero decir Sí, es raro, es raro No hay que hacerlo más Me empezó a tener un montón de culpa Si no, no vamos a ver A mí me regusta, eh En serio ¿Está muy mal? No, no, no ¿Está mal lo que estamos haciendo? No, no, no Vamos a pasar la 10 A mí me encanta A mí me regusta Estar haciendo esto El tema es que ahora Estoy tratando de pensar In Mantra Eh Una mezcla de pulp Bueno Con 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 soda ¿Una mezcla de pulp con soda? Bien Puede ser Bien Puede ser Es un juego esto, por supuesto Es un juego Me gusta Me gusta La tercera banda, entonces De el día 2 Del domingo 3 de diciembre Está conformada Nada más y nada menos Que por Vicente y los Curiosos Grupo de Jovencísimos Jovencísimos De Avellaneda Formado por Francisco Vicente Cana 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 Siempre le digo Siempre Sí Se están yendo Se están yendo Para el cannabis Cannabis Y bueno Igual un poco Sí En el 2019 Nada Y la verdad Que la rompen toda Muy psicodelia Setentosa Para mí Sí Es una mezcla Entre Iggy De Hip Hop Con No sé Con los abuelos de la nada Bueno Me gusta Bueno Bueno Tiene una onda sumo También ahí De hecho Hacen un poderazo De ellos Nada Bueno Los amamos Amigos Con ellos ya directamente Hemos disfrutado Hemos disfrutado De bastante churrito Hemos compartido Bastante churrito Sí Tanto arriba Como abajo del escenario Si no estamos ahí Como dando vueltas Por ahí Exactamente Arranchándolas juntos Luego Una de mis bandas favoritas Tengo que decirlo No me importa nada Lo voy a decir Que es la Real Academia Ya te lo dijo Spotify Hoy me lo dijo Hoy De la única banda Que no me dio culpa Que me apareció hoy Muchas veces Fue la Real Academia Ahí va Sí Y de la escena Fue la única banda Que me apareció Revistas quieren mucho A la Real Academia De hecho Cuando pensamos En armar una banda Y tener una primera fecha Era con eso La primera fecha de revistas La primera fecha Fue con la Real Academia Los queremos un montón Son como unos primitos Sí Compartimos muchas fechas Y Amamos Una mezcla de claramente Joy Division Con Eh Y no quería repetir Miranda No No hay que ver Además amor Sí Tiene toda la basecita Todo Para mí es Puede ser Sí Joy Division Y La parte pop A descubrir La parte pop A descubrir Me gusta Me encanta Algo psicodélico quizás Pero los amamos Proyecto Bedroom Post-Panquero Bonerense Iniciado en pandemia En el 2020 El primer EP Distracciones Nos sumerge En este mundo Maravilloso Al que no saben Llevar Como nadie Ansiedad Procastinación Vicios Espectacular Nada Después por supuesto También sacaron Programa Su segundo EP Y ya empezaron A tirar datita De lo que va a ser Lo próximo Por ejemplo Ese tema Casio Nuevo Que también está Acompañado de un video Es un single Que salió Este año Nada Amamos a la Real Academia Y también me encanta Que forme en parte Y así como pata de chancho Vamos a cerrar Con las últimas Dos bandas Que van a estar Dando el cierre A lo que será Este maravilloso festival A las 19 horas Vamos a tener El placer De escuchar Y compartir Otra Otra vez más Otro encuentro más Otra girita más Con el Club Audiovisual Una banda que amamos Pero con toda la profundidad De nuestra alma Sacaron hace muy poco tiempo El Club Audiovisual Justamente Su segundo disco Exactamente Pero disco homónimo Un disco que hemos tenido El placer de escuchar En su preescucha De ir a disfrutarla Realmente hermosa Acompañada de Unas grabaciones Y unos videos Si se mandaron un videoclip Para cada tema Si se mandaron una peli Hay que decirlo Y la peli terminó El día de Cidgu La presentación Del disco La peli terminó En la presentación Que estuvo realmente Maravillosa Allí en el Cidgu Junto con la Real Academia De hecho También dos bandas Muy amigas Que van a volver A compartir escenario Y que nos pone Realmente muy contentos Amamos a la Real Academia El Club Audiovisual Y también amamos Por supuesto A Doom Chica Quienes van a Yo quiero decir La mezcla Para quien no los conoce Para mi la mezcla Del Club Audiovisual Es de Blair Con Nirvana Dos bandas Que no pueden fallar Y que a todo el mundo Le gustan Y por eso Tienen que venir A ver al Club Audiovisual No se suenan Fuerte Dos guitarristas Al palo De los mejores Bateristas De la escena Para mi Amo a Juan Y bueno Delphi Que decirte Reina Del Shoegase Y Doom Chica La mezcla Es de Los White Stripes Con Sepultura Bueno Algo de Pilon también Algo muy sucio Hay pilon ahí Me gusta Me gusta Bueno Nada Y cierra entonces A las 20 horas Del domingo 3 de diciembre O sea El día 2 del festival Enraizar Doom Chica Trío de bajo Batería y voz Con un sonido Veloz y crudo Que te van a arrastrar A un ritmo frenético Al calor del baile Interminable Exactamente Nada La rompen todo Me encanta que participen Me encanta que cierren El día 2 Me encanta que cierren El festival La rompen toda 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 Y me encanta Que no tengan guitarra Bueno Yo sé que es polémico Hay invitaciones a veces Le duele Le hace Hay invitaciones a veces Que seguramente O que capaz También ocurra Si está en el seguro Si está en el seguro Está en el seguro El seguro Es un seguro General No es un seguro Por día El seguro Y tenés el seguro Yo igual destaco La labor de Juanita En la que Tiene un bajo Que rompe todo Y que a veces No te hace sentir Que falta una viola Tiene unos efectos Está bien hecho Sí Bueno Repasando rápidamente Entonces Día así Tírame Todos los días Pa, 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 pa Ok A ver, a ver Así Resumen El reizar El sábado 2 de diciembre Entonces vamos a poder Día 1 El Tragic Mag Posible romance La orden Meshitake Sacatumba Revista Silastusie Y el día 2 El domingo 3 De diciembre Van a poder disfrutar De Mantra Magios Vicentín Los Curiosos La Real Academia El Club Audiovisual Y Doom Chica Perfecto Espectacular Y Maravilloso Eso entonces Es lo que van A poder apreciar En materia de bandas Recuerden que Nuestro Instagram Es ArrobaFestival.enraizar Y que allí Tienen el link Para entrar En lo que es El micrositio Ahí ya está Toda la información De horarios Día por horario Todo el desglose De las charlas También Quien las va a estar dando Todos los logos De todas las organizaciones Que están participando Y acompañando Y activando Para que este evento Sea lo que va a ser Bien Veo un logo También muy lindo Que me gustaría ver Qué participación tiene Que es el de Bar Mutar ¿Qué onda? El Bar Mutar Va a pasar música Aparentemente Entre bandas Amenizando Todas las dos jornadas Hermoso Me encanta La curaduría De la música Que nos acompañó Durante los 20 años Que existió el bar A los que fuimos siempre Básicamente Totalmente Garantía de confianza No falla eso Al 100% Bueno Me encantó Chiquis Gracias por haber Estado aquí Gracias por todos Estos meses De delirio total Espero que los dos días Que nos queden No sean tan graves Y el lunes Nos juntaremos A comer un asado Y festejar Que ya pasó O el lunes Podemos dormir Y lo hacemos el martes O el lunes Podemos dormir Y lo hacemos el martes Total Me encanta Banco Va a ser una fiesta Un asado vegano igual Pero bueno Nada La vamos a pasar increíble Recuerden entonces Festival Enraizar 2 y 3 de diciembre A partir de las 14 horas En el parque Multipropósito La estación Y lo hacemos el martes Y lo hacemos el martes Gracias por ver el martes Gracias por ver el martes